hola hola en esta ocasión traigo para ustedes un vídeo tutorial para crear un flyer para redes sociales de hamburguesa bueno iniciamos este vídeo tutorial creando primeramente nuestro lienzo nuestro lienzo va a ser de 1080 x 1080 en píxeles con 300 de resolución creamos nuestro lienzo sobre nuestro lienzo lo primero que vamos a colocar es nuestro fondo el fondo donde vamos a trabajar ahí lo redimensionamos creamos lo redimensionamos hasta darle el tamaño que queremos entonces aquí lo movemos bien sobre esto vamos a colocar nuestra hamburguesa esta nuestra hamburguesa vamos a leer el tamaño que queremos esta va a ser centrada porque es nuestra nuestro protagonista nuestro protagonista principal viene siendo la hamburguesa voy a crear una hamburguesa adicional voy a colocar la parte de atrás y voy a colocarla acá para que se vean dos hamburguesas lugar un tamaño más pequeño para que simule que hay una profundidad que está más atrás pero no quiero que los alimentos que están en a la derecha sea igual que la otra hamburguesa así que le voy a voltear la hamburguesa horizontalmente para que tome tome el otro lado entonces acá vamos a aplicarle un filtro de desenfoque el filtro que vamos a usar el desenfoque gaussiano vamos a leer menos radio así está bien nos da un efecto de que la cama con una cámara está enfocando nuestro nuestro objetivo principal es la hamburguesa aquí tenemos otra hamburguesa que es como como un adorno a esta hamburguesa la dejamos por acá entonces no la aplicamos entonces vamos a crearle ahora una sombra con un elixir negro creamos una sombra a nuestra hamburguesa nuestra hamburguesa principal que está acá la que está arriba esto lo colocamos sombra de manera que podamos tener todo ordenado identificar bien cada elemento tenemos entonces otra sombra a esta sombra le vamos a aplicar también el desenfoque gaussiano nos pide convertirla en objeto inteligente le vamos dando ahí así está bien a esta sombra le vamos a quitar un poco de opacidad de manera que se pierda un poco la duriza voy a duplicar esta capa la voy a colocar sobre la otra hamburguesa también debajo de la otra hamburguesa vamos a poner un poco más pequeña porque la hamburguesa detrás es un poco más pequeña y vemos el elemento y lo aplicamos ahí vemos tenemos que aplicar también una capa para que se vea una sombra a esta hamburguesa de atrás creo una capa esta capa le doy una máscara de recortes para que solamente lo que yo coloque en esta capa se refleje en esta hamburguesa en esta en esta hamburguesa entonces a esto yo vengo con el pincel en negro le bajo la opacidad y busco un pincel con le subo toda la dureza al 0% para que los bordes sean más difuminados ese tamaño está bien y le hago esta sombrita ahí vemos la sombra la diferencia de la sombra así le damos más profundidad ajá continuamos al fondo quiero darle un efecto viñeta yo creo una capa me voy a la herramienta degradado y en degradado voy a esta opción tienen que aplicar la opción de invertir de manera que salga el borde negro y en el centro salga transparente y vamos a hacer perdón así no al revés del centro hacia afuera creamos el degrado ahí tenemos el degrado que vamos a hacer con este degrado le vamos a quitar un poco de opacidad para que no se vea aquí vemos que le falta un poco vamos a estirar un poco la capa hacia allá y ahí tenemos más o menos el efecto que quiero que quiero entonces ya tenemos el efecto que quiero ¿por qué? porque lo voy a colocar aquí fuego aquí tenemos el fuego ya un elemento fuego que tomé le doy el efecto de los modos de fusión de trama vamos aquí trama se ve un poco blanco ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar un poco los niveles vamos a colocarle más oscuro la parte negra ¿para qué? para que oculte toda la parte negra vamos acá ya tenemos vamos a colocarlo así porque aquí vamos a escribir sobre debajo del fuego vamos a escribir el título de este flyer ya tenemos este elemento vamos a colocarle unas chispas tenemos unas chispas acá también le damos en modo de fusión en modo de fusión lo coloco sobre todo sobre todas las capas y en modo de fusión nos vamos a trama y aquí tenemos el efecto de de fuego ya tenemos ese efecto tenemos el efecto vamos a a colocarle los iconos vamos a colocarle aquí el icono de de delivery le damos aquí le damos acá en el bastidor de efecto para darle un color blanco aquí está nuestro color blanco utilizamos la fuente una fuente Montserrat vamos a utilizar siempre la fuente Montserrat también le vamos a colocar un color blanco delivery vamos a ponerle nuestro número el número de del delivery aquí me interesa que se vea bastante bastante el número telefónico el tamaño de la palabra delivery la voy a bajar aquí mismo bajo el tamaño del delivery voy a pegar un poco más el número con la palabra de libre aquí con la parte de de interlineado y aquí tenemos nuestro nuestro número telefónico vale aquí un efecto aquí de cursiva ya tenemos entonces a esto vamos a voy a agruparlo y a este grupo yo le voy a dar un efecto de sombra para que para que no me no se pierda con las chispas ahí tenemos el 100% ya tenemos entonces nuestro nuestro número telefónico para el delivery vamos a colocarlo un poco más pequeño listo ahora vamos a crear el título burger a este le voy a cambiar el tipo de letra vamos a colocarle este tipo de letra estas letras se las voy a dejar también en la descripción del video para que tengan todos los elementos cada elemento aquí lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar y también puedan descargar la plantilla tal cual como la estoy haciendo entonces aquí tenemos nuestro nuestro título también voy a dar una pequeña sombra una pequeña sombra y vemos ahí vamos a quitar un poco de de opacidad ahí podemos ver el efecto de sombra para que veamos más o menos el cambio está ya casi terminado nuestro diseño el fuego voy a replicar este fuego para hacerle unas pequeñas llamas en la parte de abajo vamos a dar unas pequeñas llamas aquí vamos a hacer así de este lado y el delivery lo voy a colocar más a mi izquierda y lo que me falta es el detalle del humo quiero colocarle humo que salga de la hamburguesa aquí tenemos nuestro humo a este humo también le vamos a colocar un modo de fusión trama y agarramos y colocamos que salga que nuestro humo salga de la hamburguesa todo el humo que está alrededor lo vamos a eliminar vamos a eliminar un poco el humo este que está aquí a la izquierda que no está haciendo nada ahí le damos aquí entonces una una máscara con el pincel en negro opacidad full vamos eliminando nuestras partes del humo que no queremos no queremos que salga y aquí le damos un poco le quitamos un poco de opacidad y le quitamos un poco para que se vea que está saliendo de de la carne listo entonces vamos a colocar eso ya tenemos nuestro humo así terminamos nuestro diseño creo que se ve muy pavo se ve muy bien espero que les haya gustado les dejo este tutorial aquí en la descripción van a encontrar los links para descargar la plantilla en psd también voy a dejar los elementos para descargar bueno te invito que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita y siempre comparte este video con alguien que inicia en photoshop y quiere quiere hacer diseños de este tipo bueno bendiciones chau Gracias.